Dino, el genio, Tito, aka Drama, con el peine 30, con esos bocones, 413 en la casa, muchos van a andar rumurando, no saben ni cargar un peine, no saben ni a la verdad, los tobillos me llegan hablando claro, chorre bobo, durmen el falso maliante cartón, tú no hables de mí si no sabes de mí o te vas a morir, como Erick Gómez lo cojo y lo choco en el ring, sin sueño los pongo a dormir, ha llegado tu fin, hablando de mí, la mano te di pa' que puedas subir, infeliz, mono, por el rabo te bajo y si quieres la guerra queríamos, yo he cruzado los charcos y yo tengo las líneas de kilos y las pacas de chavos, me compro dos palos los condos en el clavo, los pillo, los saco, te pillo y te mato por sapos, bichotes cartones siga lavando los platos, yo sigo cuadrando, yo sigo joseando, mi nombre sonando, otros velando, yo sigo bregando y los kilos chapeando, tú falconeando, otros choteando, por eso lo andan matando, por eso lo andan matando, yo sigo joseando, mi nombre sonando, otros velando, yo sigo bregando y los kilos chapeando, tú falconeando, otros choteando, por eso lo andan matando, por eso lo andan matando, me llega en contacto hablando con capo, mañana me llega a Cristina volando o a nadie le ando rogando, aunque esté lloviendo me daño la tenis con fango, nunca me paso fronteando, digues joseando o en carro, por eso se llevan los charros, no aguanta presión, canto el lambón a cada bocón, le llega lo suyo, no suelta el jabón, cae adentro, no cita el condón, paga la prote, mientras yo sigo enfocado joseando en el bloque, llenando mi bote la corte metido en el boxe, haciendo que mucho rebote, yo sigo joseando, yo sigo joseando, mi nombre sonando, otros velando, yo sigo bregando y los kilos chapeando, tú falconeando, otros choteando, por eso lo andan matando, por eso lo andan matando, yo sigo joseando, mi nombre sonando, otros velando, yo sigo bregando y los kilos chapeando, tú falconeando, otros choteando, por eso lo andan matando, por eso lo andan matando. Sala que es, papi, destino de la calle, si estás dormido, va a amanecer en la orilla de un río, si ADJ Street Drama, motherfucker, el tito, grabate ese nombre, yo sigo joseando, tu puta clavando, yo sigo joseando, ninguno de ustedes la cabra me anda metiendo, con Asian Music, rrrrrra rrrra 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 rrrra